Muy buenos días, mi nombre es Diana Rincón, soy estudiante del grado undécimo de la institución educativa Pío Morantes. Bueno, acá nosotros estamos articulados con la UNAD, realizando unos semestres para podernos graduar de tecnólogos en producción bovina. Manejamos una plataforma como podemos ver, donde en este semestre vamos a ver sobre producción ecológica en empresas bovinas, de acuerdo con protocolos de buenas prácticas ganaderas. La lección, las tareas, como se puede ver, está el reconocimiento general de actores del curso, trabajos colaborativos, reconocimientos generales de actores del curso, trabajos colaborativos. Por acá nos vamos a meter a la primera tarea que encontramos. Esta tarea tiene como propósito verificar la revisión de aspectos generales sobre la estructura de las temáticas. Es pertinente resaltar que para el desarrollo del curso se han realizado los pasos previos como el reconocimiento del mismo, su estructura, propuesta de contenido, la agenda, protocolos y demás. Este espacio es para calificar la tarea de reconocimiento del curso. Como podemos ver en la plataforma, tenemos varias actividades, lecciones con fechas límites, las cuales las realizamos en resultados del colegio y las podemos enviar vía internet y por correo electrónico, donde en estas tareas y lecciones nos ha ayudado la profesora Lorena Ospino, pero los que nos califican directamente son los tutores que la UNAD asigna. Bueno, precisamente en aproximadamente ocho días tenemos una práctica a Kukunua sobre ganadería ecológica, que es como un apoyo para complementar y profundizar sobre este tema de ganadería de ganadería. Gracias. Pues la articulación con la UNAD me ha parecido supremamente interesante y reimportante porque están implementando las nuevas tecnologías con la agricultura, con la ganadería y de paso a nosotros los jóvenes nos están incentivando a que no abandonemos el campo ni nada por el vecino, sino que al contrario, rescatar nuestras costumbres antiguas y pues ya con tecnologías para mejorar, para seguir mejorando, pero que no salgamos del colegio y nos vayamos de una vez para las ciudades, sino que acá también hay una fuente de empleo y poder subsistir económicamente. Gracias. 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 Gracias.